En SmartFit Capa Colombia, sabemos lo que significa proteger. Somos expertos en soluciones de empaque y todos los días trabajamos aplicando nuestra experiencia e ingenio en el desarrollo de esos productos que cuidan de los suyos. Por eso creamos Agropack, un producto hecho a la medida de nuestros clientes y sus necesidades. Agropack es un empaque sostenible, fabricado con cartón corrugado que protege sus productos de posibles daños causados por golpes, rayaduras y marcas durante su transporte. Las ventajas son muchas. Mejor aprovechamiento del espacio en bodegas y camiones. Mayor resistencia durante el arrume y por ser más liviano, permite transportar más producto. Agropack también es un valor agregado, pues permite identificar su producto y fortalecer su marca en el empaque. Agropack permite la trazabilidad del producto desde el cultivo hasta el consumidor final. Es una alternativa inocua e higiénica que evita la transmisión de plagas, no requiere de lavado ni desinfección y además contribuye a reducir el consumo de agua en la cadena de suministro. Agropack es un empaque hecho a base de papel, de fuentes renovables. Es 100% reciclable y biodegradable. Con Agropack se reduce el deterioro del producto por manipulación. No tiene costo por flete de retorno. Es autoarmable. No necesita ganchos, cintas ni pegantes. Además, ofrece la posibilidad de obtener cajas de armado manual o automático. Con la utilización de máquinas de armado automático se disminuyen los costos de producción, hay mayor eficiencia y se incrementa el volumen de ventas. Ha servido porque uno trabaja con buen empaque, un empaque nuevo, limpio. Se conoce más y la marca vale mucho. Con Agropack tenemos muchos beneficios. Permite arrumbar mejor en el camión. Permite transportar mejor la mercancía hasta los destinos finales. Permite reducir el espacio en el almacén. Tú vas armando simplemente lo que necesitas. Entonces, si usted con esa caja, pues está vendiendo la marca. El cliente puede decir, yo quiero la caja verde de Furtales de Alajas. SmartFit Capa Colombia. Abrimos oportunidades.